Bienvenido a la pirámide acodada de Dasur. Tras el fracaso en la construcción de la pirámide de Meidum, Sneferu trasladó su residencia y la necrópolis oficial a Dasur. Allí comenzó la construcción de su segundo intento de monumento funerario. La estructura resultante, conocida como pirámide acodada, es la única de Egipto con esa forma. Aunque también resultó inestable y fue abandonada, supuso un hito técnico y arquitectónico. Como anuncio de la transición de la pirámide escalonada a la de caras lisas, la pirámide acodada marcó un antes y un después en el diseño. La pirámide acodada también era diferente porque tenía dos entradas, una en la cara norte y otra en la oeste. La cámara de esta pirámide era demasiado pequeña para un enterramiento humano. Probablemente estaba destinada a acoger la estatua que aloja el Ka, la esencia vital del rey fallecido. En la pirámide acodada, los arquitectos consiguieron ejecutar una idea totalmente nueva. Construir la pirámide con un núcleo de enormes piedras colocadas de forma horizontal progresiva. De este modo, cada tramo de la construcción podía completarse en una sola fase y el arquitecto tenía el control total de cada elemento del diseño. Por desgracia, estas precauciones no evitaron el hundimiento ni la aparición de grietas en las cámaras internas de la pirámide. Esnéferu abandonó el monumento e inició la construcción de otra pirámide más. La pirámide